¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Gol de hoy, toda la actualidad del mejor fútbol a un solo clic. Ha pasado una jornada más del fútbol europeo y detallamos lo más importante del fin de semana. En Inglaterra la jornada número 23 empezaba con el empate a cero de los Spurs, que continúan sintiendo la ausencia del goleador Harry Kane. Arsenal apenas pudo empatar como local contra un duro Sheffield United, el City lograba remontar con el doblete de Agüero, pero al 90 cayó el empate definitivo del Palace. Los Wolves sumaron una importante victoria como visitantes, Chelsea y Leicester cayeron y el único entre los cinco primeros de la tabla que ganó fue el de siempre en el clásico del fútbol inglés. Por ello mismo la tabla no sufrió modificaciones sino hasta el sexto lugar, donde los Wolves subieron y ya están con la misma puntuación del Manchester United. Tottenham es octavo y Arsenal décimo. Además, si se mantienen estos rendimientos, el Liverpool podría ser campeón anticipado entre las fechas 28 y 30 del campeonato, que recordemos tiene 38 jornadas en total. Pasamos a la liga con la jornada número 20, que consigo trajo más ventaja para los líderes. El Getafe ganó como visitante y ya se mete en puestos de torneo europeo. El Madrid venció al Sevilla con el doblete de Casemiro. Atlético de Madrid cayó por tercera vez en el campeonato, primera contra un equipo fuera del top 6. Valencia sufrió un golpe contra uno de los coleros. El Betis goleó a la Real Sociedad. Atlético y Celta empataron, mientras que el Barça en el debut de Setién ganó por la mínima. Esto le permitió al Blaugrana conservar el primer puesto junto al equipo merengue. El Atlético no logra encontrar regularidad y se queda con 35 unidades, al igual que el Sevilla. Getafe subió a la quinta posición, mientras que Real Sociedad y Valencia ambos bajaron un lugar en la tabla. En el Real Madrid entrenaron con normalidad tanto James como Bale, después de que Zidane afirmara que no los había convocado al partido pasado por molestias físicas. En el conjunto blanco, la noticia del día fue la oficialización de Reynier Jesús, jugador brasilero proveniente del Flamengo que llega a la disciplina blanca por un traspaso valorado en 30 millones de euros. El media punta de 18 años de edad firma hasta el año 2026, pero inicialmente se incorporaría al Castilla, donde se encuentran las inferiores del Real Madrid. Más de esta noticia en OneFootball, el link lo dejamos debajo del video junto al de descarga completamente gratuito de la aplicación. La Bundesliga tuvo su primera jornada del año. En la fecha número 18, lo más relevante fue el debut soñado de Erling Haaland, pues con sus goles el Dortmund remontó y el noruego que apenas jugó los últimos 34 minutos, se marcó un hat-trick en solo 20 de ellos. Friburgo volvió a la victoria luego de cinco partidos sin conseguirla, el Leipzig sigue arrollador y mantiene un invicto de nueve fechas y el Bayern Múnich con su victoria se pone ya en el segundo lugar de la tabla. Cuatro puntos lo separan del líder y atrás suyo, Mönchengladbach, está a solo una unidad, mientras que Dortmund y Schalke se mantienen a dos puntos. Los goleadores del campeonato ya son dos, Lewandowski y Werner, ambos con 20 anotaciones. En la Serie A, los equipos de Roma ganaron primero Lazio que abrió la jornada número 20 y lo hizo con la goleada de la fecha. El Napoli no levanta cabeza y ya son cuatro perdidos de cinco jugados en la Serie A desde la llegada de Gattuso. El Milan se impuso como local, Inter cedió terreno con un empate y la Juve aprovechó para alargar la ventaja. La Vecchia Signora es primera del campeonato con cuatro puntos de distancia sobre el Inter que sigue pensando en reforzarse para quitarle el dominio al bianconero. Lazio llegó a 45 puntos con un partido menos, Roma es cuarto y cierra los cupos a Champions por ahora delante de la Atalanta que hoy cierra la fecha frente al SPAL. Estalla la bomba en Francia. Hasta el momento solo era información filtrada, pero ahora fue el mismo Leonardo, director deportivo del club, quien confirmó que Edinson Cavani ha pedido al PSG dejarlo ir en este mercado. Hay una propuesta del Atlético de Madrid pero no está a la altura. Veremos qué sucede en los próximos días, agregó Leonardo tras la ausencia de Cavani en el juego de ayer frente al Lorient por la Copa de Francia. Es todo por ahora, síguenos en redes sociales para estar siempre al tanto de toda la actualidad del mejor fútbol. ¡Hasta la próxima!